Platíquenos cómo ustedes festejan este Día del Adulto Mayor, ¿qué sienten? Pues mira, yo en general siempre con mis compañeras salimos a dar una vuelta o vamos a comer a un restaurante o vamos a nadar un poco y hacemos un convivio entre nosotras como compañeras. Pero siempre de preferencia acudimos al centro municipal donde el festejo es para todo el municipio. No precisamente este, pero en general los gobiernos tanto estatal, federal, municipal. ¿Ustedes han visto apoyos hacia este sector de la sociedad o hace falta? Hace falta, hace falta porque nada más hablamos, nada más decimos Sí, sí, el adulto y que quién sabe qué, y vamos a ser una sociedad de adultos mayores, ¿sí? Y pues al paso que vamos, sí, sí vamos a ser. Pero no hacen nada porque esos adultos mayores mejoren. Inclusive, por ejemplo, ahí está el Seguro Popular. No hay medicamentos. Aquí nos iban a generar un hospital. Poco a poco lo fueron desmantelando y ahora quedó como centro de salud. Y el centro de salud no tiene medicamentos. ¿De qué sirve que tengas un seguro social y acudas a tu consulta si no tienen ni mejorales? No, pues esta vez no hay nada. Ahí los compra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no pueden cuidar esos renglones, esos sectores? Es que falta de organización. Así de fácil. ¿Considera que no les importa a los gobiernos? ¿Ustedes ya no, como que ya no los ven, los hacen a uno? No, no, sí les importa. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, la gente que rodea a veces a los gobiernos no trabaja como debe de ser. O sea, no agarra sus responsabilidades.